...de nuestra república, hoy en día con el equipo que tenemos, con los socios que tenemos y con el talento local que tenemos, el emprendimiento es mejor y las siembras lo dicen. Pasamos de 170 a 1.200 millones de pesos de primas en dos años. ¡Bravo! Y suceso que lo debemos a ustedes, es decir, que nosotros lo único que pusimos fue el nombre y la buena voluntad. Entonces, que sí sepan que estamos felices, que si no nos ven tan seguido es porque Interprotección, o nuestra Interprotección, está en una etapa de metamorfosis que hemos ido adaptándonos. Hemos ido cambiando Interprotección. Este año estamos cerrando en un año récord, récord de récords. Estamos cerrando con una cartera total de arriba de 16.000 millones de pesos de primas. De las empresas que cotizan en el índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores, el 47.8% son nuestros clientes. De las 10 empresas de mayor valor de capitalización en México, 6 son nuestros clientes. Y de las empresas multilatinas, el 62% son nuestros clientes, de las que salen de México. Entonces, la verdad, yo no me gusta compararme con ninguno de nuestros colegas. Lo respeto mucho, los quiero mucho, me llamo a mí. Nuestro plan de trabajo es distinto. Nuestro plan de trabajo es que somos un broker mexicano para empresas mexicanas y con alcance global. Entonces, esto es lo que nos ha hecho ganar estas multilatinas. Esto es lo que nos ha llevado a tener el 25% de nuestras primas fuera de México. Y esto es lo que nos ha llevado a que hoy Monterrey es un pilar dentro de nuestro grupo. El año que trabajamos por mucho más, hace 15 días acabamos de cerrar una alianza espectacular que es manejar todos los seguros o usar la plataforma de Banco Santander en México para todos sus clientes corporativos y atacar toda su base de datos de clientes corporativos. Es una alianza entre uno, es uno de los 10 bancos más grandes del mundo y escogió interprotección por encima de nuestros colegas. Este año cerramos una alianza con Sinépolis, cerramos una alianza con Banco Interacciones, cerramos una alianza con Santander, cerramos una alianza con Clinsor Capital que es lo que era Gini en México, compró Gini, es una arrendadora, Unifim se ha vuelto también otro de nuestros socios claves. Y pues para allá vamos. La meta es que en 5 años tenemos que triplicar nuestro tamaño de hoy. Y pues sin ustedes no lo podemos lograr, entonces les pido de corazón, cerremos todas las filas, festejemos mucho este año, nuestro trabajo costó. Y para el año que entra es lo mismo, hay que seguir rompiendo todos los paradigmas que hay, seguir yendo por todas y demostrándoles a todos nuestros colegas que nosotros no hacemos lo mismo que ellos, hacemos las cosas 100% mejores y siempre poniendo al cliente en medio. Entonces muchísimas gracias por recibirnos, pasemos un rato más agradable y gracias. Ahora les beso con Jaime, que es el que sí sabe hablar de mí.